Atlético Nacional inició la conformación de su plantilla de cara al 2023, año para el cual tendrá participación en la Copa Libertadores y los torneos locales. Tras el fracaso del campeonato clausura donde no lograron la clasificación a los cuadrangulares, las directivas hicieron la depuración de tres hombres clave, entre esos Andrés el Rifle Andrade. Con la llegada de Paulo Autuori se dijo que el técnico brasileño había decidido sacarlo de la plantilla, sin embargo, la empresaria Daniela Sandoval, esposa de Andrade, confesó en el bar de Caracol la realidad de la salida de su esposo. Daniela, a mí me llegó una versión de que el Rifle se iba a quedar en Nacional. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Daniela? Pues es que sí, la verdad... ¿Este técnico lo quería o no? Sí, cuando llegó Autuori, días antes se mencionaba de que no se sabía que iba a pasar con los refuerzos, con ninguno, con ningún caso. Obviamente llegaban oportunidades para otros, pero cuando llega Autuori, él tiene una reunión con él y le dice que a él le gustaría tenerlo, que ya lo ha visto en videos y en partidos anteriores y que él quiere contar con él. Entonces nosotros, obviamente, pues fue como parte de tranquilidad, pero sabemos que al no pasar a los ocho, pues era la forma de mostrar un poco más lo que podía dar Pipe. Y pues el último día, pues quedamos un poco más como el shot cuando le dijo que él lo había pedido a las directivas, pero que se le salía de las manos. O sea, lo sacaron los dirigentes. ¿Y el presidente no dijo que cómo iba a tomar decisiones sin que el técnico estuviera? O sea, ahí sí... Es que eso es difícil, sí. En otras noticias, en la zona defensiva, según informó el presidente de Nacional, hasta tres cupos tienen disponibles para ocupar en esa posición. Ante la situación se reactivó el caso de Cristian Zapata, quien ya antes tuvo contactos con el Verde de Antioquia. Sin embargo, esta es una información que aunque se rumorea mucho, no ha sido confirmada por las directivas verdolagas. En cambio una que sí estaría más cerca es la de un zaguero colombiano que juega en el exterior. Juan Felipe Aguirre, futbolista que disputa la primera división de Uruguay. A sus 26 años tiene un contrato a vencer y podría arribar al más grande de Colombia. Así lo dio a conocer el periodista Pipe Sierra. De no ocurrir nada extraordinario, Juan Felipe Aguirre será nuevo jugador de Atlético Nacional. El defensa central colombiano de Montevideo Guaandarar llegará libre al finalizar el campeonato, tenía oferta de renovación y otra por parte de un equipo del FPC. Sobre la posible llegada de Sergio Mosquera, el presidente de Deportes Tolima, César Camargo, aclaró la situación del jugador y reveló el interés que tienen en el pijao por Brian Rovira, volante que pertenece a Nacional. Sabemos los tiempos y debemos ser hábiles en ese tema. A Rovira Nacional desafortunadamente la hinchada no lo aprecia y nosotros sí, muchísimo. Ese negocio ha venido avanzando. No puedo decir que está totalmente cerrado, pero hemos venido afinando el tema y vamos a ver si lo llevamos a feliz término. Faltan detalles. Por su parte, en el mediocampo ofensivo, los directivos también estarían interesados en reforzar el ataque paisa. Fue el periodista John Eric Gómez quien informó el interés de Atlético Nacional por otro brasileño. Se trata de Juninho Rocha, de 25 años quien actualmente juega para el Rentistas de Uruguay. Ha logrado anotar tres goles en 21 partidos. Su ficha está tasada en 300 mil dólares, una cifra que podría condicionar a los de Medellín. Por otro lado, así como se trabaja en la consecución de refuerzos en diferentes posiciones, en el cuerpo técnico y la dirigencia también empiezan a sonar varios nombres para no hacer parte del proyecto deportivo del 2023. Juan Carlos Jiménez de Múnera Radio reveló noticias importantes respecto a algunas salidas que se podrían dar en los próximos días. Ruggeri Blanco, no continuará en Atlético Nacional At, se busca con el club dueño de sus derechos, Unión Magdalena, que regrese allí, o ubicarlo en otro lado donde pueda tener oportunidad de actuar. La idea de Nacional con Aldair Quintana, que vence contrato en junio del 2023, es renovarle el contrato, pero prestarlo a otro club donde pueda compartir. Juan Pablo Elindio Ramírez, tiene posibilidad de extender el préstamo con el América Minero. Finalmente, según declaraciones del presidente Mauricio Navarro, no se renovaría el arco de Nacional, pues desde la dirigencia verdolaga confían plenamente en Kevin Mier. No, Liliana, yo creo que el arco está excesivamente bien cubierto, porque es que usted me habla de Mier, de Marquines, regresó David Abudelo, que fue un portero que tuvimos en Atlético todo el año, que hizo una muy buena campaña, y no se nos olvide que también está Aldair, Aldair hace parte de la institución y tiene un contrato vigente con la institución, y mientras no haya ningún movimiento diferente, Aldair hace parte del mismo equipo del juego de los arqueros. Igualmente, aún falta la oficialización de la renovación de John Duque y de Danovis Vanguero, pues según algunas fuentes, estos dos, los últimos que faltarían, ya fueron renovados y seguirán en la plantilla de Autuori. El tema de la renovación de Danovis Vanguero, ¿cómo ha avanzado, presidente? Verdo Lagas, ¿qué opinión tienen de los fichajes y salidas de Atlético Nacional? Suscríbanse para estar bien informados, hasta la próxima.